hola con todos buenos días tardes o noches según la hora que quieres ver este vídeo bueno como como ustedes recordarán en un vídeo anterior hablé con referencia al álbum de rusia 2018 de la marca tres reyes la cual anteriormente en el vídeo anterior había comentado de que se había suspendido la venta por parte de indecópico que por no contar con los derechos de autor y a pesar de que se sigue comercializando pero bueno en esta ocasión yo seguí como comprando las figuritas a pesar de que si se siguen vendiendo y bueno pues en uno de los sobres que he estado que he estado comprando constantemente me tocó un vale para el póster de la selección peruana que es esta que acabo de adquirir el póster de la selección peruana y se dan cuenta que estamos viendo cinco figuras de la selección como es el caso del arquero carlos cácerá en la parte de arriba donde más está cristian cueva y está jefferson la foca farfán orejita flores y el depredador pablo guerrero por mi parte ya ya yo tenía cierta curiosidad a ver si no podía reclamar este premio porque porque ya a mí me tocó ya hace una semana aproximadamente pero tenía inquietudes porque pensé que en los puestos de kioscos no los vendían o a veces se le habían terminado por el momento de adquirir el premio pero bueno aquí está este es el póster bueno ya que lo tuve que desenrollar porque me lo entregaron que ha enrollado y bueno pues tal vez este algunos de ustedes le habrá tocado el póster o quizás algunos premios que siguen en la parte de atrás del álbum que del álbum tres reyes ya sea póster pelotas camisetas y gorras estos son los que mayormente están este cómo se llama premiando por el álbum del álbum tres reyes y bueno pues tenemos que quizás algunos le habrá tocado el póster vale para el póster o tal vez algunos otros premios como ya como están viendo en pantalla como sea camisetas polos gorras en fin bueno esto es todo por mi parte espero que se hayan entretenido un poco con el vídeo y bueno pues ya cualquier cosa está estaremos este informando con detalles ya cuídense bastante suscríbanse a mi canal es totalmente gratis bien un hasta luego y hasta un próximo vídeo chao